Un blanca espumoso, un paraguas bien gomoso Un brindis para mi y para mi amigo celoso Un ritmo pegajoso, controlamos los negocios Rap de barrio, rap de calle, acá están los talentosos Sabemos como es, es que está el ambiente Los guachos más culiados, la turra más caliente Decime si se siente en tu barrio, explota el loco La mente se rebalsa, sale en rima, tengo un toco De loco tengo un poco, pero ya no tengo cura Estoy fisura, bien de abrura, levantando la cultura Representando mi barrio donde vivo, desde chico de confisco Sale el rap, que mutea todos esos pincos Casi treinta de experiencias, vos sabes que estoy bobina Quien la vive de verdad, o quien solo la imagina Bienvenidos a mi esquina, en mi quinto material Nunca va a haber otro igual, un MC tan animal descomunal Rimador profesional, Oliver me tira el vivo Sabes suena mortal, no uso fuerza bruta porque mi mente es astuta No pienso como un yuta, como resentidas putas Yo le doy lo que le gusta, ellas me dan lo que quiero Por dinero, baila el mono y no gata el tapiñero Pa' mentirme antes me muero, siempre me seré sincero Me mandé a ser rapero y no lo hice por dinero Sigue pasando la jarrafienta 24-7, si usted no lo han llamado pa' que mierda usted se mete Su vida no me compete por mi reventa tu ojete Pero mándale un tapón pa' que no salga la peste Fracasados en su intento de querer ser el primero Number one, hay uno, solo quiero alimentar mi ego Yo no fuego con fuego, prendo un blunt con el chipero Un malboro pa' maluego y hago de tono el cerebro Invertimos en la carrera, aunque no haya ganancia No ahorro en alcancía, me lo gasto en sustancia THC es mi fragancia, un rapper con elegancia Me metí en este ambiente y hay salame en abundancia Que llamen una ambulancia porque estoy quebrando cuello Tengo el derecho de autor y ahora soy dueño del sello Pendejos se creen bellos, se opacan con mi destello Se encandilan con mi brillo, por eso los atropello Madafaka, vuelto el fraca, desenmascarando fracas Cortando como una faca a los que rapean caca Un guerrero de la vida ya salí en el día a día Soy la voz del interior de la nación argentina De la nación argentina Y que lo que Y todos los guayines están gritando que lo que Quiero escuchar la turra como gritan que lo que Y todas estas cititas diciendo que lo que Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Y todos los guayines están gritando que lo que Quiero escuchar la turra como gritan que lo que Y todas estas cititas diciendo que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Y que lo que, el loco Frank Cachela Oliverón Tañón de producer Pa' que se mueran perros